¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhardt Dudes y sean bienvenidos al capítulo número 15, el retorno del príncipe, Altea. Fueron transportados a las afueras de Altea por la magia del transporte de Gotha. Mari y su armada finalmente van a batallar para recuperar su tierra natal. Sin embargo, el general Aver, comandante de Arcanea, ha ordenado al gran atacar a los caballeros de los para ganar algo de tiempo. Ni siquiera han de estar preparados para aplastar la fuerza de mal de un sorbo. Recuperar su querido Gal va a ser otra historia después de una batalla, recapturar la recaptura de Anrin de nuestra campeonata. Tenemos que reclamarla. El príncipe Mal hace su voz al cielo con un objetivo en claro respectivamente. Bueno, bienvenidos al mapa número 15. Hay que aclarar que no es buena idea venir por este lado. ¿Por qué? Según me van a decir Reinhardt. Porque hay aquí cuatro paladines, dos arqueros, un tirador, un mago con un fire, y uno con un jabalín, no sé. Además, que tenemos también a los ballesteros. No se pueden olvidar de los ballesteros. Este va a estar spamiendo Fortify y este va a estar spamiendo Fizzolis. Y este va a estar spamiendo el auto-play. Aquí tenemos a Bill. Está promocionado respectivamente. ¿Y por qué está peleando por el bando enemigo? No será porque en este lugar está esto como prisionera. No, prueba. Y aquí está nuestro jefe de hoy. Eidburn. Level 10, 15 de speed, 15 de skill, 19 de defensa, una puta basura de resistencia. Tiene un lance de plata y una pica respectivamente para lanzar. Aquí tenemos las dos villas, las que antes estaban Samson y Cosa. Y Arei. Pero como Arei ya nos está acompañando y Samson, quién sabe qué va a ser de este tío. No lo tendremos aquí. Si Abel está aquí, significa que esto tiene que estar cerca de aquí, en este mapa. Por cierto, creo que hay un arco asesino. Ah, tú tienes un arco asesino. A ver. Como estamos aún en la cuenta principal. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Abel está en la armada enemiga? Sí, es algo indescriptible, pero es una inescapable verdad. Señor Sir Helge, ¿qué sucede? Ah, Chris. Yo te había mencionado de Abel. De Abel también. Que él originalmente, Abel es un caballero de Altea. Y por así decirlo, un compañero de Ken. Pero él se había retirado y había vivido. Y estaba viviendo felizmente con esto. Pero ahora... Es nuestro enemigo. Que está con la armada de Arcanera. Ocupando a Altea. A ver. Tiene un rango. ¿Qué? En otras palabras, ¿él es ahora nuestro enemigo? A ver. Me pregunta que habrá sido... De la situación para que ocurra ese Sir Helge. Que no puede garantizar que será Abel. Como alguien que, por así decirlo, le da al príncipe más. Abel traiciona en Altea sin razón. Tiene que ocurrir algo. Sí. En otras palabras, Abel. No podría traicionar al príncipe. Digo lo mismo. Hagen, Chris. Tenemos que hablar con él. Yo quiero ir a hablar con Abel y descubrir sus razones. Situación. Después de una ardua jornada. O sea. Finalmente nos despedimos de la ruta de André. Tiene que cruzar lo que viene siendo la... La torre del costo. Las ruinas del dragón de hielo. El príncipe mal ya se ha hecho con el orbe de la luz. De Lord Gotham. Sin embargo, el desafiar a Harding. Que tiene el orbe de la oscuridad. Da y recuperar nuestra tierra notaria es otra cosa. Julian y Chris. No pido que nos enseñe la... Encantadora. ¿Qué te parece mi base? Simplemente me da una energía. ¿Ustedes estás feliz ahora? Sí. Parece que mi entrenamiento ha sido muy productivo. ¿Qué dices? ¿Te gustaría bailar conmigo? No es así. Solo... Quítame ahí. Vamos a empezar. ¿Empezar hasta ahora? Wow. Tienes razón. Yo podría aprender bailar. Solo si tú quieres. Pero... Necesitarías un poco de ropa. Un poquito más reveladora. ¿No crees que...? Eh... Yo había decidido. De que aprendería nuevas habilidades. Sin importar qué. Pero ropa reveladora sería bueno. Quizás por ambos. Ok. Tú también te deberías quitar la ropa. Mira. Eh... La ropa. Eh... Acabamos de decir... Si... Si... Quítale la ropa. Nosotros pidiendo... Bailes. Desnudo. Oh, vamos. Quítate la ropa. Eh... Espera, espera. Un minuto. Quítame la ropa. Estoy bien vestida. Lanzo así, Chris. Eh... ¿Qué ocurriría si el príncipe mal debiera... De ver... Respectivamente? Yo estoy preparada para las consecuencias. Así que vamos a hacer esto juntos. Espera. Espera. O sea... Viene nuevo. Espera un minuto. Es muy tarde para arrepentirse. Si tú no cambias de parecer. Yo te borraré a quitar toda la ropa. Ah... Por favor. Dícese. Viene. Eh... Te agarre. ¿Ah? ¿Qué? Ya que tú siempre me salías... Me salías... Estas... 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 Literalmente... Bramer conmigo. Yo te lo he hecho esta vez. ¿Ves? Ahora... King de las dos. Esa es la chica pequeña. No... Están... Están probando en serio. Están no te lo perdonaré. Jajaja. Ay Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede mi señorita Athena? La... Muy pronto es la rara reunión de guerra. Eh... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? El... Bueno... Eh... No exactamente, la reunión de guerra es algo como... No es algo que se puede comer. La reunión de guerra es para discutir respectivamente lo que vamos a hacer en la próxima batalla. Ah... Yo entiendo. Tú estás en deuda. Como yo soy extranjera... Y nadar... El... Por del otro lado... Se me hace algo difícil. Ah... Ya veo. Es posible que no puedas entender. Pero bueno... Tú puedes aprender si tú quieres. ¿Estás seguro? ¿No sería nada indecente? Eh... No creo. Pienso que... ¿Qué sería... Todo esto? Si estás libre de preguntarme lo que sea. Es mi gratitud. Es mi gratitud. Es mi gratitud. No es mi gratitud. No es mi gratitud. No es mi gratitud. No es mi gratitud. Vale... Y queda parte tres. ¿Qué edad? ¿Te encuentras bien? Jejeje. ¿Por qué rías ahora? No... No es nada realmente. Solo que... Tú siempre te preocupas por todo. Ah... ¿Es eso? Sí... Por eso te seguimos por el... Tú eres muy amable. Vale... Vale... Una vez que regrese... Termine... Sí... Yo... Voy a poner toda mi revolución y energía en la reconstrucción. Ah... Eso es gracioso. Y también nuestro gasamiento. Oh, man... Oh... Mere... Mere... Cómo te ves en mi estilo de nave. Aunque... Te aseguro que quieres que yo viste a Mera Salvador. Es imposible que te veas más lindo. ¿En serio? Mmm... Gracias, man. Seguro... Pasa de acá para ti. Y yo seré el hombre más... Que tenga la mujer más feliz del mundo. Oh, man. Oh, qué romántico. Keide... Malicia. Malicia? Buenos días, princesa Keide. Es un buen día. Pero tenemos una larga charla el día de hoy. Ah... ¿Qué pasa? Es acerca... ¿Tienes alguna opinión que decirme, princesa? ¿Mi opinión? ¿Acerca de qué? Que... Ha aparecido otro príncipe delante de mí. A pesar de que yo tenga príncipe... Mal... Ya se me confunde. ¿Quién será? ¿Qué es capaz de...? Ah... ¿Qué debería ser, princesa? Ah, bueno. Eh... Al final... Se ha escapado. Ares, ares... Esa malicia se ha escapado. En fin, bueno. Personajes para este mapa. Ya malicia y cosa y mina están a mucho nivel. Bueno, yo me empecé a llevar a Tarros. Así que no me puedo... A... Cambiar el último minuto de él. ¿Ven es? Tú vas a descansar por otra parte Tiki. Que... Me la quería llevar. Vamos a ir probando varias cosas. Están todos de este lado. Listo. Tengo piedras de cada uno. De los dragones. Julien, puedes descansar. En este momento. Me gustaría llevarte. Pero realmente... No es que pueda. Hacer mucho. Para el mapa que viene. Lo vas a acompañar, Meric. A ver. A ver. Aquí hay una otra que me quiere llevar. Inventaria. Cambiar. Cambiar. Revenir la pala a esta. Dejaría en el cargo el standar game. Cogemos un Bullion Allie. Y dejamos en el cargo... Esto. A ver si tenemos algo. Ahora, rapiamos. Dejamos en el tiempo también esto. Me llevaré o no. porque me será útil. A ver. Malicia dejan el bastón de Watt. Necesito. Un bastón de curación. que bueno que me sobra dinero que necesitaba un bastón de curación pero no me sobra tanto eso es la cosa inventario este carro y todo el cojo a ver perfecto todo bien perfecto como me alegro vamos a empezar salvamos reciente vuelto es mi culpa general la prueba se ve a la vista todo está bien solo tenemos que despachar lo más rápido posible entendido ¿qué hay con el caballero? ah, te refieres a ver es simplemente si él planea tradicional nos matan al reo no necesitamos antes el target y cuando él sea tal de deberás recorrer a la mientras sea nuestra enemiga oh, príncipe van estaba esperando por ti finalmente has regresado oh, ¿qué es esto? un general de arcanea de nuestra parte oh, yo dejé mi posición literalmente para estar en el general de Maldin yo no peleé no hay justicia en arcanea no hay justicia en arcanea de nuestra parte yo estaría de parte de usted ah, ya veo entonces, ¿vas a pelear por nosotros? por supuesto en esta batalla tengo mi testamento y penteis bienvenido oh, nueva música genial pero, en fin esta no esta no puedo hacer nada directamente que no creo que vayan a matar a esto de momento a Beltyn en el raid de Ben por cierto también Doltyn en los stats modificados o sea el rol de de Doltyn tiene 15 en fuerza 2 en skill speed 11 defensa 18 y tiene 5 en resistencia y 1 en magia pues, ni tan mal campeón a ver préstame déjame tirar al carro con el carro respectivamente este Dragon Pipe y coger el escudo de encarazón no crean que en esta partida vire no estoy preparado porque es todo lo contrario si lo estoy interesante en fin tengo algunas piedritas a ver me ponemos el Armored Slayer el problema es que no puedo ir rumbo para acá porque si me meto para acá a Bel directamente se va a mover y no quiero que Bel se mueva o sea primero tenemos que rescatar a esto y ya después de rescatar a esto ya si podemos ir por Bel pero mientras su pareja esté prisionera estamos de brazos y piernas y no soy tan tonto para ponerme en rango enemigo a ver el problema sería que daré una vuelta en este mapa va a ser costando narices a ver 17 ouch ya veo si me pega si tengo el cosa el de wyvern el armplay me va a pegar super eficaz interesante gente pero en fin no es tiempo de discutir los veo en un rato